Entonces, si cualquier duda o pregunta que tengan, esta meten en este disco, ¿no? Para crear una base de datos, lo primero que tenemos que hacer, es crear nuestra área de planta Presionamos la nueva área de planta La área de planta, todos los que tenemos como nombres, practica 1 Dentro del área de planta, yo voy a crear un nuevo CSV Simple Lo que llamamos practica Practica 1 Vamos a dar un doble clic para entrar a la área de planta Atención Y de los colectores de colores, de los colectores de colores, voy a llamar el input Y ahora vamos a buscar el input output Voy a llamar el block game Voy a llamar el block game app Que pertenecen a este centro En esta tabla Vamos a hacer el control Y ahora vamos a hacer la idea Yo tengo los 3 bloques Me voy a mostrar el link Lo voy a llamar Lo que les muestra es mi link los parámetros los parámetros los parámetros ¿tenía el control? el comunicado de un HBL no, de un bloque los parámetros eran el mixting en su caso y en su caso no, ni las HBL se dice que a psico discapaciano sí, aquí todos los parámetros Ehh, el cañón se lo puede hacer Lo que pasa es que toda la imagen se ve bien Si le hago el zoom va a ampliar toda la imagen completa Y es específicamente esa área a la que no puedo... Es por la cuestión de la resolución ¿Está bien Juan? ¿Está bien? Puede que te descanse ¿Está bien? 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 un poquito después vamos a ponerle palco y ahí ya tenemos los enlaces y ahí ya tenemos y ahí ya tenemos los enlaces ya grabamos nuestro CSD completo ahora vamos a crear nuestro que? nuestro compuesto ya lo validamos practicando nuestro compuesto después el signo a mi CSD le asigno el compuesto ya mi compuesto le voy a asignar el proceso de control voy a hacer la validación y la descarga para verificar si ya que ya tengo realizar la descarga en el control voy a ir a en el control y en el control voy a verificar esta practica 1 y esta practica 1 estamos viendo las artillerías de un día CSD y estas son las artillerías que tenemos lo que es lo que es la sincronización y la comparación estamos viendo primero lo que era la comparación lo que era la comparación nos va a en la vista esta área donde nos indica si el bloque que esta en el procesador de control o esta en el IACT cuando hace referencia al CP estamos hablando del procesador de control cuando hace referencia al DB estamos hablando de IACT del procesador principal recuerden que podemos tener dos procesos de datos lo que hace es que esta artillería compara las dos procesos de datos en caso de que haya alguna diferencia se la muestra aquí con un signo como este también que es igual ok para este caso todo es igual tenemos también la artillería para la sincronía aquí aquí lo que hace la sincronía es cuando tenemos el bloque ya creado y algunos parámetros están diferentes ya sea en IACT o en el procesador de control hay formas en las que podemos igualar los procesos de datos vamos a ver su mamá por favor en la página gracias 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 la página 33 por favor 3 y yo y 3 D y Cuando hacemos la sintonía nos da diferentes opciones, en la parte de abajo nos da dos opciones, nos dice sin tu ICT o sin tu CP, en la página 34 tenemos dos opciones que nos incluyen, opciones incluidas, sin tu ICT los cambios de objetos se hacen para que se comunice la base de datos de la base de control con la base de datos de ICT, y sin tu CP dice que los cambios de objetos se hacen para que se comunice la base de datos del ICT con la base de datos del presentador de control, entonces depende de como, de donde estén los cambios de lo que queramos hacer, es la opción que vamos a tomar, si queremos que los parámetros que existen en el CP suban al IACC, que nos electróniquen, que opción vamos a usar, usamos la primera opción, siguiente IACC, si queremos que lo que esta en la base de datos del IACC baja el control de control, usamos la segunda opción, van a haber algunas situaciones, por ejemplo que no se muestra en las, yo les comentaba que, cuando vamos con la base de estos trabajos, llevamos del IACC y esta base de siglos, y en donde el control, lo mas poquito se lleva a aplicar la docenería, que se permite el control de control a la parte de la batería del IACC, y en el IACC si lo hace y se marca, cuando lo suele bien, se va a acomodar, pero se va a acomodar, como esta que nos dice, que lo propio debe ser, que el que ha vendido manualmente, no se sube la economía contra el IACC, y no se lo crean, y se va a acomodar, que volviera a dejarlo, que es como todo, ok, para este caso tenemos, apos, y apos, este, entiendo, en que, va a ocupar, durante la parte de abajo, lo hace que edad una tarde toda la gran parte, aunque, además Likei, están entre el IACC que va a reparar, y ya se mueve al IACC, y estaСТ Hay un objeto en el TP, pero no en el DSC, opciones manuales del usuario, DIN al TP, agrega el objeto del DSC y asignarlo a los TP, utiliza el editor de esta opción ST para igualar el orden de los CPs, volvemos a coger la opción ST para poner el estado del objeto como descargado, por descargar el objeto al DSC, agrega el objeto al DSC y asignarlo a los TP, volvemos a coger la opción ST para poner el estado del objeto como descargado, coger el objeto del DSC y descargar el objeto al DSC, Objeto en DSC pero no DSC, esto utilizamos la utilidad de DIN al TP, ponga el objeto al DSC y descargue el objeto al DSC, DIN y ASC no se requiere de este manual de usuario, Objeto en ambos DSC pero el orden de descripción no corresponde, En el DSC, el editor del equipo siguiente puede igualar el orden de los CPs, Descargado respecto al DSC, DIN y ASC no requiere de acción del usuario. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.